Te darás de chacalosa y despertaste mis ansias Eres coqueta y me alocas y con tu cuerpo me matas Con toda tu inteligencia me dominas y me atrapas Tu mirada tan pesada de alto calibre chiquita Cuando estos ojos me miran siento una bala expansiva Que atraviesa el corazón quiere acabar con mi vida Me atacas y me perviertes ya que no tienes defectos Con tus sesenta y noventa me traes trapeando los suelos Eres cabrona y bonita la necesitas como hueso Me excita tu sexy cuerpo, otro más de tus encantos Me atacan a la cabeza fuerte como un bazucaso Ya me volaste los sesos con tus caricias y encantos Me atacas y me perviertes ya que no tienes defectos Con tus sesenta y noventa me traes trapeando los suelos Eres cabrona y bonita la necesitas como hueso ¡Gracias! ¡Gracias!